¡Julio! Este año entraron directos al Nacional de Zacatecas 2022, subcampeones de Jalisco. ¡Manda, busca! ¡Y qué creen, qué creen, qué creen! ¡Ahí está el hombre, Julio Alberto Cos y León Jiménez! ¡Trabajando en la tercera oportunidad! ¡Ahí está la magia de la repetición! Calificación de la oportunidad, peal remolinado hacia adelante de 18, adiciona 2 del relleno de madera, uno más por tirar con un metro de distancia y uno por chorear y detener dentro del área de tiro, 22 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!